Hay una forma de entender la estructura muy buena. Se la voy a explicar aquí con este ejemplo, fíjese. Cuando yo voy a hacer una platea, lo que estoy diciendo es que yo voy a hacer una sobre la tierra, que está ahí, yo voy a hacer una piedra maciza de 40 centímetros, así, y la voy a poner sobre la tierra. Es posible que abajo en el terreno sea flojo o flojo aquí, pero cuando yo pongo la piedra y sobre la piedra pongo la casa, las cargas se diluyen sobre un plato, se reparten. Por eso la casa no se hunde. Aquí se hundió y se están uniendo porque lo que hicieron fue que las columnas son puntos individuales, esta, esta, aquella, que se están apoyando la casa. Es como que yo coja en el suelo y me apoye así. Y yo debería, el suelo, las columnas, en vez de apoyarme así, apoyarme sobre la piedra y la piedra entonces marca. Si yo me meto al agua, así me hundo. Pero si me meto al agua sobre una tabla de solfía, no me hundo. Lo que está mal, que no sabemos, es esta casa sobre qué se está apoyando. Si la casa, un ejemplo, se está apoyando, si la casa, que es una columna, se me apoya aquí, el peso, lo suelto ahí, y aquí hago así, se hunde. Si la otra columna se apoya sobre un suelo que es arena, se hunde. Y eso se hunde. Y se hunde. Entonces, la casa, estando bien, se debe de apoyar. No se hunde ahí. Hay ofensa. Aquí no se hunde. Entonces, cuando yo pongo la casa aquí, la misma casa, la misma columna, y le pongo cosas, gente, peso, losa, se hunde, se cae. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? El problema de raíz viene en que le apoyaron. Abajo. Lo que yo espero de abajo de la casa es que esté sobre la roca. Normalmente, en este suelo, vamos a verlo aquí. Cuando yo corto el suelo, ¿qué estoy encontrando aquí? ¿Quién me dice que es eso? ¿Piedra? Piedra. No hay piedra. Y yo sigo bajando y quizá encuentro. ¿Cómo se debería de hacer si comenzáramos allí? Primero, vamos a hacer una perforación en el suelo. Vamos a cavar, como hizo el señor, a ver hasta qué punto tenemos piedra. Si no tenemos piedra, pues entonces hacemos un análisis de laboratorio. Con ese análisis, definimos si va a ser pilote, si va a ser riosta, si va a ser platea. Y si va a ser platea, el grosor de la platea es en función del tipo de suelo y del peso que le vayamos a poner. De manera que el dinero se diluya. Aquí, ustedes ya han gastado una parte, pero tampoco es que han gastado tanto. Es mucho que han gastado porque es con mucho sacrificio. Pero no es que la caja está terminada. O sea, le falta todavía el techo, el pañete, que es bastante caro. Los pisos. Todo, o sea, no han llegado ni siquiera a la mitad. Pero me preocupa que la casa se esté suspendiendo, no en la roca, sino en el aire. En este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Crudamente les voy a decir, no sigan invirtiendo en la obra. Porque si siguen invirtiendo, lo que me están diciendo es que van a meter más peso. Y si meten más peso, José, posiblemente se va a seguir hundiendo como ya se hundió esa. Entonces, cuando yo veo algo que ya el señor me dice que la zapata, la riosta no sirve, que ya han encontrado que no tiene cemento, que no tienen acero, están apoyando el peso en el agua. Y puede ser que cuando le metan gente o cuando le metan muebles, siga para abajo, José. Entonces, aquí, como no vemos la zapata, como no sabemos si se hizo un estudio estructural, que creo que no, como no sabemos si se hizo un plano estructural, que creo que no, como no sabemos qué tipo de existencia hay. Es verdad que uno pierde una parte, pero es mejor perder eso a exponerse. Porque yo le puedo decir, sigan, termínenla para que recupen su chelito y después se cae. Y hay un accidente, como ya pasó aquí. Entonces, no. Inclusive, le digo una cosa. Las estructuras debieran estar preparadas, no solamente para sobrevivir al peso. No, que venga un terremoto y se queden grígidas. Que venga un ciclón y se queden grígidas porque está aquí viviendo gente. Esa columna, por ejemplo, tiene que llegar hasta aquí para que haga lo que va a ser, ¿verdad? O sea, hay columna que si ella no le dio para, no se percataron, no se sabe quién era que estaba percatando, la dejaron hasta ahí. Entonces, eso estaba trabajando solo y la columna no estaba haciendo nada. Si la varilla no llega al otro acero y tú la dejas a distancia, ¿usted está diciendo nada? Ok, entonces, hay dos cosas que les voy a explicar en base a eso. Porque es bueno que ustedes partan de la realidad. Cuando yo veo una estructura, yo no puedo ver lo que hay abajo del suelo. No tengo forma. Yo me voy guiando de cómo están trabajando aquí el material. Veo una columna aquí y veo muchísima grava aquí, poca dosificación de cemento. Veo que hay un movimiento de tierra y que se agrietan. Veo también, por ejemplo, que están manejando de una forma muy irregular la distribución de la casa. Y veo también, ok, que no todo me coincide. Entonces, eso me levanta a mí la expectativa que quizá en las zapatas tenemos problemas. Entonces, el principio de todo mal es que cuando ustedes ven que la zapata no tiene mucho cemento, por decirlo así, la riosta no está bien canalizada, pues entonces yo estoy apoyando mi dinero sobre algo que puede ser y no ser. No solamente José que está allá mirándome, sino también lo que están trabajando aquí. Y todos tenemos la mejor intención de que las cosas se hagan bien. Pero no todo depende de ustedes. El señor aquí, Luis, están tratando de hacer las cosas bien. Pero han recibido un trabajo, ok, que no hicieron ustedes, sino que se lo entregaron así. La comparon así la casa, lo hicieron así. Mi solución, mi... Yo viéndolo desde el punto de vista de la prudencia, de la prudencia, como estamos caminando con ojos sagrados, ¿qué hace un ciego cuando uno ve? Se para. Porque si yo no tengo claridad con lo que hay abajo, yo me paro. Y yo no siguiera, poniéndole más peso arriba. Porque si le pongo más peso arriba, la estructura arriba está bien hecha, pero abajo no tiene capacidad de tensión, porque no sabemos cómo está el suelo. Yo veo ese suelo de ahí al frente. Mírenlo ahí. Aquí en la vega, ¿qué es lo que normalmente pasa? Que cuando yo cabo en una zanja, y cabo, y cabo, y cabo, y no encuentro las rocas, quizás no era zapata lo que había que poner, sino una platea. Y yo no veo platea aquí. Cuando yo cabo aquí abajo, y comienzo a bajar, lo que me estoy dando cuenta es que todavía aquí abajo, a esa altura, ¿qué es eso? Eso es tierra. Eso que se está grabando ahí, eso es tierra. Y yo sigo bajando y no encuentro la piedra. Si veo las zapatas que ellos pusieron, miren las zapatas aquí, el muro, ¿sobre qué se está apoyando esas zapatas? ¿Sobre qué? Porque si aquí abajo es tierra, todavía ya abajo es tierra. Aquí abajo es tierra. Y aquí abajo, ¿qué es eso que está ahí? Eso es tierra. Eso aquí abajo. No va a jamás. Esto aquí abajo todavía es tierra. Entonces, si el muro se me está apoyando de aquí, y le hicieron una vía que amarra todo esto, y yo la veo que termina aquí, ¿cómo es que termina aquí y aquí abajo todavía es tierra? No he sido un cálculo estructural, no he sido un plan estructural, no lo hicieron, improvisaron y ya está hecho. El problema es que no se está apoyando sobre la tierra. Aquí debe haber una platea gorda de 40 centímetros, no una viguita como hicieron ellos. ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. Si yo sigo bajando en esta tierra, ¿qué era lo que hablaba? Yo no había visto este hoyo. Va a seguir la tierra porque aquí, mirenla. Aquí lo que es tierra. Si yo llevo esto al laboratorio, esto no es una piedra. Yo lo parto y se partió, miren, se partió, ya. Si eso soy yo, que con una mano, imagínate un edificio lleno de gente, no puede ser. Entonces, me estoy apoyando. La casa, vuelvo y digo, de aquí para arriba, está bien. Ustedes lo hicieron bien. La casa está bien. Lo que no está muy correcto es que me estoy apoyando en la tierra. Entonces, cuando llueve mucho, cuando forza, cuando se mueve la tierra, eso va a ceder. Alguien. Va a ceder y ese sedimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!